No llores más corazón, que nada ganas Entiende que así es el amor, algunas buenas y otras malas No llores más corazón, porque te empeñas En querer detener un amor, que por ti ya no siente nada No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Olvide ese amor, ya no volverás No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Olvide ese amor, ya no volverás No llores más corazón, que nada ganas Entiende que así es el amor, algunas buenas y otras malas No llores más corazón, porque te empeñas En querer detener un amor, que por ti ya no siente nada No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Olvide ese amor, ya no volverás No remedias nada con llorar No remedias nada con llorar No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Perdiste corazón Olvide ese amor, ya no volverás Perdiste corazón Gracias por ver el video.